Estamos en Hollywood, estamos sobre el boulevard del mismo nombre y estamos frente a una oficina, no sé que sea de verdad, pero es de la cienciología. Hay una protesta, hay mucha gente ahí inconforme, diciendo cosas, con pancartas, con altavoces, en protesta y pues si usted investiga un poquito sobre esto de la cienciología, ahí teníamos creo entendido que Tom Cruise era uno de sus más claros representantes de esta religión. Bueno, hay una serie de conflictos bien interesantes, de verdad es algo muy muy interesante, pero al mismo tiempo muy confuso todo lo que respecta alrededor de la cienciología. Mientras tanto pues aquí la gente está mostrando su rechazo, está reclamando, están inconformándose y pues estamos en, vean nada más, en pleno boulevard Hollywood. Saque sus conclusiones, es bueno, es malo, usted qué opina. Seguimos entonces en la ruta de California, aquí en Hollywood, a través de Turismo México.